Hola, el video de hoy es cómo colectar referidos en sus eventos. Y cuando se trata de eventos, hay una serie de preparación que debemos hacer. Por ejemplo, si usted tiene un espacio, esté seguro que no ponga una mesa en el frente. Quiere hacerlo como un tipo de forma diagonal al lado, las mesas al lado en vez del frente para que los clientes y los prospectos entren a su espacio a comprar. En vez de poner una mesa al frente, ponga algo pequeño para poder pasar el material o el final de la mesa que tiene diagonal a los lados. No obstruya el frente y no se siente, no se sienten los eventos, esté afuera interactuando con las personas. Yo les voy a dar algunos de los tips que yo uso. Muchas de los eventos que hacemos, tomamos muchísimos referidos. Esa es la intención número uno, es tomar los referidos. Y por supuesto, traer los appointments, las personas que quieran entrar al negocio, enseguida andar en ese evento. Sin embargo, es importante que usted sepa que todos los eventos no son iguales. Que hay eventos donde las personas se paran a hablar con los vendedores. Sin embargo, hay eventos que no nos dan esa opción porque las personas se están corriendo para quizás divertirse, montar los aparatos, comer. Y es el trabajo de nosotros poder atraer a esos clientes a nuestro evento. Muchos de ustedes hacen sus eventos y se dan por vencidos porque quizás ese evento no fue tan exitoso como usted pensaba. No piense así. Todos los eventos tienen su potencial. Algunos, no hay muchas personas. Algunas, las personas no están pensando en comprar. A lo mejor tiene productos, pero las personas quieren entrar al negocio. A lo mejor esto quieren comprar y no quieren entrar al negocio. Usted tiene que determinar qué tipo de evento tiene en sus manos. Si es un evento que usted considera que es de ventas, pues enfóquese en las ventas, en cerrar esa venta con el cliente y después ofrecerle al cliente la oportunidad de comenzar su propio negocio. Cuando los eventos de reclutamiento, nuestra meta es hablar con las personas y solamente ofrecerles el negocio. Y sí podemos tener productos y al final de nuestra conexión, pues dirigirlo hacia los productos. Es importante que hagamos las dos cosas, pero enfocarnos primero en esa actividad y determinar de qué va a ser ese evento. Si es de ventas o ese reclutamiento, usted lo puede ver desde el primer instante que hace su setup, dependiendo de todos los vendedores. Si hay muchos vendedores con productos, entonces usted sabe que eso es un evento más bien de ventas. Haga sus eventos regularmente. No se base en el resultado de ese evento, sino en todos los diferentes eventos que usted hace en la semana. Si usted es una persona tímida, sabe que los eventos es la manera más indicada de poder traer prospectos, porque hablando con las personas a lo mejor se le hace un poco incómodo. Es importante que usted tenga su calendario. De la misma manera que usted va a trabajar, que usted ponga el interés para trabajar en su negocio. Muchas personas dicen, yo no puedo reclutar, yo no sé reclutar, las personas no me compran, no me venden, las personas no entran al negocio. Pues, mire su negocio, porque le digo, este negocio funciona. Usted no está trabajando como tiene que trabajar, usted no está trabajando con la consistencia que usted tiene que trabajar, porque no hay manera de que usted no le dé resultado a su negocio. Eventualmente va a mejorar, se va a poder hacer los eventos y las actividades con mucho más resultado, pero sin la práctica usted no va a tener resultados. Entonces, si usted es una de las personas que dice, ah, no, porque yo no puedo reclutar, nadie me quiere comprar, yo sé lo que está pasando. Es inconsistencia y que usted no está trabajando su negocio. Tómelo como un negocio, como un trabajo que usted se quiera, se levanta de su casa con un propósito, con una meta para hacer su negocio y traer los números que usted quiera. Ahora, es importante que yo les explique esto, porque si usted va a hacer un evento y le da mucho éxito, wow, recluté a tantas personas, traje 300 referidos, ya, y eso es suficiente como para no hacer más nada por el otro mes, no está haciendo su trabajo bien. Si usted se va a hacer el compromiso de tener su negocio, es importante que tenga su consistencia y que trabaje en su calendario y en actividades que le funcionen a usted. Aquí no hay ningún tipo de secreto. So, una vez que ya les he explicado todo, vamos a cómo yo hago los eventos. Primero, primeramente, yo me pongo al frente del espacio. Yo no me siento atrás, yo no espero a que las personas vengan. Hablo con las representantes, mis representantes en mi grupo y les enseñamos cómo hacerlo. También les corrijo para que ellas puedan tomar en consideración cómo pueden hacerlas ellas solas. Y también enseñarles cómo yo lo hago con éxito para darles la confianza. Cuando estoy en ese evento, primero nos reunimos y después nos tomamos turno de cómo trabajamos. O si es una multitud grande, pues todas estamos interactuando y trayendo personas para que vean lo que tenemos en nuestro espacio. Si usted está con muestras, si usted va a repartir sus muestras, yo le recomiendo que compre el paquete de 100 muestras que valen solo 4 dólares, que tiene la fragancia de hombre y la de mujer en uno. Y cuando usted esté al frente trayendo a las personas, le dé una muestra con su tarjeta de negocio. Y si la persona se va, si no se queda, pues usted le puede decir dónde puede ordenar para tener envío de gratis. Y de esa manera puede desarrollar su sitio web. Entonces, eso es importante. Y le voy a hacer el replay de cómo yo lo hago. Pero quiero que tenga sus herramientas. Si no quiere repartir sus bombitas, porque las bombitas toman tiempo para hacerlas, pues trabaje con las muestras. Y 100 muestras por 4 dólares es un precio extraordinario. Entonces, ahí tiene su herramienta. La tarjeta de contacto está en nuestro sitio web, sugrannegocio.com. Usted puede bajarla y hacerle copia. Tiene nombre, tiene dirección, tiene teléfono y correo electrónico. Lo más importante es el nombre y el correo electrónico. Así que le voy a decir cómo lo hacemos. Nos ponemos al frente y con la muestra y la tarjeta, mira una muestra para usted. La persona toma la muestra. Venga, tenemos una rifa de gratis. Y la persona viene, le damos la tableta para que llene la información. Tenga sus testimonios para que usted pueda hablarle a esa persona de las ganancias que tiene con el negocio. Porque cuando esa persona está llenando la información, usted va a comenzar el proceso de conexión. ¿Has pensado alguna vez comenzar tu propio negocio con Avon? Te enseñamos a ganar por lo menos 200 dólares en dos semanas y 100 mil dólares o más al año. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que le gusta más de lo que le acabo de decir? Y dependiendo de la respuesta de esa persona, pues entonces empezar la conexión con esa persona. Es muy, muy importante que usted tome información en los eventos porque las personas van ahí a hacer otras cosas, a divertirse. No están pensando en comenzar un negocio. Y todo depende de usted de poder hacerle seguimiento a esas personas. Una vez que usted tenga ese contacto y si tenemos 5 o 10 personas en nuestro grupo haciendo el evento, pues cada persona, cada una de nosotros se lleva sus referidos, lo que ellos hicieron conexión. O si es un evento de muchas personas, como uno de los eventos recién que hicimos, que tomamos más de 300 referidos, pues todo lo pusimos en una canasta y lo repartimos para que hiciéramos los referidos, el contacto. Usted no hace nada en hacer un evento y no hacer su contacto. Así que depende de su horario. Llamar es lo mejor. Sin embargo, si usted no tiene tiempo para hacerlo enseguida, escríbale a esa persona un correo electrónico, dejándole saber que usted tiene un regalo, que ganó la rifa y usted tiene un regalo para esa persona. Y mande un, escoja un nombre de la persona que se ganó la canasta grande para que usted pueda darle a esa persona esa canasta y se lo puede dar en el próximo evento o la puede encontrar en un lugar público. Quizás si usted tiene en su calendario, ir a un área para hacer sus citas o encontrarse con un cliente, pues ahí es donde encuentra a esa persona, le da su canasta y establece una segunda conexión. Lo mismo para todas las demás que se ganaron un pequeño regalo, un obsequio. Todo depende de su, de lo que usted tenga para regalar. No todas las personas van a responder. Entonces, estésse seguro que le mande ese correo a todas las personas de su referido. Es una manera de que ellos tengan su información. Hay representantes en mi grupo que tienen trabajo de tiempo entero y cuando reciben muchos referidos, se les hace difícil poder hacer el seguimiento. Ellas usan correo electrónico, ellas usan mensajes de texto. Y de acuerdo a cómo respondan o del tipo de referido que tienen, si es alguien que dijo que sí, que iba a empezar, pues el seguimiento se le hace enseguida. Entonces, vamos otra vez a ese tipo de contacto, ¿ok? Estamos en el frente del espacio. Hola, aquí tiene una muestra de Avon, es una muestra de Avon de gratis para usted. No pregunte, ¿quiere una muestra de Avon? No. ¿Quiere un librito de Avon? No. Una muestra de Avon para usted. Saque su mano, ¿ok? Y dele a esa persona. Mira, esto es para usted una muestra de regalo, un regalo de Avon. Y si la persona lo toma, le dice, venga, tenemos una rifa, es de gratis. Entre a la rifa, es de gratis. No pregunte, ¿quieres entrar a la rifa de Avon? No, no, venga, tenemos una rifa, es de gratis. Estamos rifando unas canastas para que la persona venga y usted tenga su contacto, la conexión de esa persona, nombre, teléfono y correo electrónico son los datos más importantes. No le llene la información a la persona, que esa persona la llene es ella misma o él mismo. Espero que esto le ayude, tenga la confianza de que usted está en una compañía que si sus esfuerzos lo pone en práctica, sus resultados van a venir. No piense que porque no le fue bien en un evento o en una actividad, que ese es el final de su carrera. Este negocio es de traer números. No todas las personas se quedan y eso es algo que usted tiene que entender. Que no todas las personas que invitamos se quedan en el negocio y eso está bien. Eso es algo que es inevitable. Entonces, empiece a buscar sus números, traiga sus números y esto, hágale seguimiento a sus referidos y a sus appointments. Haga su negocio con mucho entusiasmo. Tome su desarrollo personal. Los videos de desarrollo personal están en YouTube y son de gratis. Cámbiase usted antes de que le cambie su negocio. Créame, sus metas, su entusiasmo, lo que usted quiere ver en un futuro, todo depende del esfuerzo que usted le ponga a su negocio de IVA. Espero que esto le funcione. Recuerden, no pregunte. Solamente ofrezca, traiga a la persona, establece esa conexión, ese contacto, ofrezcale el negocio. Y diviértase mucho a los eventos, porque en realidad usted está trabajando para usted y no para otra persona. Todos somos responsables de nuestro negocio de IVA. Tenga o no tenga líder, eso no tiene que ver. Haga su trabajo, porque de su trabajo y de sus esfuerzos vienen sus ganancias. Espero que esto le ayude, compártelo con su grupo y también comparta sus ideas de cómo le fue después que vio este video. Si lo tiene que ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, pues véalo. Pero esto es lo que me funciona a mí y esto es lo que yo le enseño a mi grupo. Entonces aquí lo tiene. Espero que tenga un exitoso evento próximamente. Bye. Bye.